¿Qué edad te retiraste? En cierta forma la familia dueña también se empezaron a hacer algunos movimientos en ese entonces, entonces yo no estuve de acuerdo en que me hicieran una reducción tan grande que estaban haciendo y sobre todo sin ninguna justificación. Y entonces pues al final yo tomo la decisión de no continuar porque también ya no me llamaron y el equipo y todo, se fueron a pretemporada. En un momento, recuerdo que habías mencionado públicamente también que en ese momento llega el chino Marlon Iván. El chino es el que llega de técnico, yo creo que él llega con una idea, en algún momento creo que lo platicamos porque después nos volvimos a hablar. Digo, yo no le guardo rencor absolutamente a nadie, cualquiera podría pensar, pero no, la verdad que no, al final son decisiones que toman en su momento. Lógicamente uno quisiera, pero yo también entendía que al final tristemente uno no, cuando ya no lo necesitan tampoco, bueno, pues toca ir para otro lado. Y en ese momento, después creo que yo platicé, pero creo que él llega con la idea de tener jóvenes para poder él transmitir su idea y no sentirse tal vez presionado por gente de experiencia, ¿verdad? Y mira, no le va mal porque ese torneo llega a las finales, lo que pasa es que termina perdiendo la final, ¿verdad? Y entonces ahí viene donde uno a veces viene el dicho donde dice, mira, sí, los jóvenes ganan partidos, pero los de experiencia ganan los campeonatos. Entonces creo que ese tema, creo yo que fue lo que pasó y lo platicamos en algún momento con él y hablar qué onda, lógicamente no, que no era así, que era así el tema, pero al final es una decisión que él toma y avalada también por los dueños. Y entonces, pues bueno, no toca. Entonces en ese momento, te soy sincero, no me viene, me habla la gente de Samuel Petapa. Y solo, me acuerdo yo, que ahí no hubo ninguna otra cuenta, creo que la gente... Pensaban que eran muy caro. Pues no sé si caro, pero creo que decían, Martín va a volver a regresar a Comunicaciones, tal vez por como yo me identificaba con Comunicaciones. Y entonces se queda, se va pasando el tiempo, entonces digo, bueno, bueno, toca mucho darle vuelta a la página y ahí lo dejé. Hasta que llegó tu partido de despedida. No, todavía no hubo partido de despedida. Es broma, es broma, es broma, Martín. Todavía no hubo partido de despedida, pero podemos armar uno si querés.